Yo en lo personal, en los primeros días, bueno, cuando hablaba con Chacho y con Diego también, había dicho que venía a esto, a ser protagonista, a pelear torneos, a ganar cosas importantes y bueno, estoy a pocos días de poder conseguir un objetivo muy importante, tanto para mí como para el grupo, así que ojalá que se pueda dar. Yo sí, 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 sí. Me lo imaginaba porque ya llegué con el grupo hecho, bastante encaminado, tenía el Chacho a Racing y estaban haciendo la cosa muy bien, así que no dudé ningún minuto cuando me tuve que venir y estar en estas instancias te lo ha generado el trabajo. El compromiso que ha tenido el grupo durante todo el tiempo que yo llevo acá ha sido increíble y eso hay que rescatarlo y también te da la competencia de estar en este momento peleando un campeonato. Hace un instante dijiste que el Chacho tiene a dos grandes jugadores. Me gustaría que describas la mayor virtud de Nery y Nery la de Marcelo, por favor. Es muy fácil, Nery sabe perfectamente qué hacer siempre en todo momento dentro de la cancha, tiene muy buen pie, tiene muy buen pase en salida, sabe cuándo incrustarse dentro de los centrales y cuándo no, tiene muy buen pase largo también, cabecea muy bien defensivamente, hace buenas coberturas, siempre está pendiente de lo que hace el compañero para resguardarlo y es un jugador total, para mí es clave también en este equipo. No me dejaste nada para decirlo. No, no voy a descubrir nada. El Chelo es un gran jugador, muchísima trayectoria, una experiencia impresionante y bueno, estando con él en el plantel la verdad que trato de mirarlo y aprender también porque todos aprendemos de todos y es un gran jugador, las características las muestra cada partido. La verdad que es muy importante para nuestro plantel y para nuestro equipo, así que la verdad que Racing tiene grandísimos jugadores y Chelo es de los más importantes. Marcelo Neri, estamos aquí para la 990, Martín López López, recién hablaban ustedes de cuándo llegaron y fue muy importante en su llegada a Couded para que ustedes dos estén hoy por hoy vistiendo esta camiseta. ¿Se le dice algo al Chacho con respecto al futuro, más allá de lo que viene ahora en lo inmediato que es el campeonato, de que él no ha definido todavía su continuidad para que se quede, para seguir peleando cosas importantes en el club? No, no se habla, no se habla, porque estamos metidos en el torneo, estamos metidos en estos dos últimos partidos que nos quedan y él lo ha dicho muchas veces que su futuro ya lo decidirá cuando acabe todo. Así es que él tiene la verdad absoluta y nosotros no podemos decir nada al respecto. Chicos, estamos en vivo para TNT Sports. Preguntarles si le tuviesen que decir a alguien, a un aficionado del fútbol, ¿qué tiene este Racing y por qué debería ser campeón? ¿Qué les dirían aquellos que a lo mejor no pudieron o no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver todos los partidos de la academia? Primero que tiene un grupo humano increíble, no es fácil conseguir eso. En el día a día se trabaja muy bien, con mucha armonía, con mucha alegría. Y después tiene grandísimos jugadores, mucha jerarquía, una idea futbolística muy buena, que trata de respetar en todas las canchas. Y bueno, lo ha ido demostrando a lo largo del torneo. Creo que los números no mienten y bueno, la verdad que, como te dije, tiene un plantel bárbaro y una idea muy buena. Entonces es el combo perfecto para ser protagonistas y bueno, estamos a solo un paso. No, pensé que ibas a contestar, Chelo. Los dos están hace relativamente poco en el club y quería preguntarles si pensaban que la gente de Racing los iba a recibir también. Yo por lo menos no lo esperaba, lo he dicho desde un principio. El cariño que me han entregado ha sido muy lindo y solamente queda agradecer y tratar de responder adentro de la cancha, que es donde uno lo sabe hacer. Buen día para ambos, Nicolás Sález. Bien. Bueno, jóvenes. Así que siempre. Gracias. Bye, man. Bye. 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 ¡Gracias!